Si pudiera olvidarte Te aseguro que lo haría sin pensarlo en este momento Si pudiera alejarme Yo te juro empezaría desde cero con un amor nuevo Dime si en verdad tu te atreves a soltarle las manos a este amor Dime si tienes el valor para cerrarme la puerta y decirnos adiós No lo niegues, tú me mientes cuando dices que podrás borrar todo lo que yo hice Dime si tú Quemarías tantas vainas escritas por este autor Que es la historia de nuestro amor Dime si tú Borrarías los mensajes que en las noches te mandaba yo Que decían baby te amo De seguro podrás borrarlo Pero no podrás borrarme un solo beso que dejé en tus labios Royce Royce Dime si en verdad tu te atreves a soltarle las manos a este amor Dime Dime si tienes el valor para cerrarme la puerta y decirnos adiós No lo niegues No lo niegues, tú me mientes cuando dices que podrás borrar todo lo que yo hice Dime si tú Quemarías tantas vainas escritas por este autor De la historia de nuestro amor Dime si tú Borrarías los mensajes que en las noches te mandaba yo Que decían baby te amo De seguro podrás borrarlo Pero no podrás borrarme un solo beso que dejé en tus labios Ay no te vayas mi amor Seguro podrás borrarlo Ay no te vayas mi amor Ay no te vayas mi amor Ay no te vayas mi amor Ya no te vayas mi amor Burma